¡Hey! ¿Qué rollo amigos? ¿Qué show? ¿Cómo andamos? Pues ya vieron, ya vieron ahí. Andamos de regreso después de tanta ausencia. Después de tanta ausencia, este... Por mi canal, pues ya andamos de... De regreso y ahorita nos encontramos aquí en la... En la casa de mi mamá, acá en Puerto San Carlos. Y este, pues ya vieron ahí el título del video Que vamos a hacer un aguachile de Cayo de H en su concha. La neta, ese es uno de mis platillos favoritos Y creo que de mucha gente, de mucha gente que es Fanática del Cayo de H en su concha Porque siempre que subo a mis estados O a mis historias ahí de Whatsapp La gente empieza a reaccionar ahí ¡Hey! ¿Qué GPI? ¿Qué no sé qué? ¿Qué GPS? Y este, hoy vamos a hacer... Me regalaron dos callitos y aquí tenía conchas yo Entonces vamos a hacer... Bueno, yo no voy a hacer por acá Ahorita les voy a enseñar quién es la que va a ser La cocinera estrella Va a preparar unos callitos y ella se va a hacer un sachimi Entonces la está ahí, mira, por acá andamos Hola mi amor Pues aquí ya tiene listo, ¿tienes todo listo? ¿Qué rollo? ¿Cómo estoy hecho? Estoy grabando A ver, entiendes qué ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O qué... ¿Qué es lo que... Tienes planeado de hacer? ¿Eh? Bueno, en sí una guachile, guachile no es Porque no voy a licuar... No voy a licuar chile ¿Qué? ¿Qué? Entonces lo que voy a hacer es pecar en julianitas la cebollita morada El chile, un chile serranito así en rodajitas pequeñas Tengo un pepino que ya se les ocupa mucho de un pepino Aguacate para el corazón y extra y lo más importante Mira el tamaño del calle de Hacha El callito Se va a ver gigante ¿Tu mano se ve gigante? Sí, son pescaditos ¿Por acá qué tienes? ¿La concha? La concha y acá también voy congelando un pedazo de... Un medallón de Marley ¿Ese patrocinaba por quién? Patrocinaba por... Y él era el tremendo señor Así que... Así que escucharon amigos Hoy le toca cocinar a la Fer Ahorita voy a voltear la cámara Ya les explicó ella ahí paso a paso Toda una chef Le afecta mucho ver MasterChef Entonces ahorita va a empezar a hacer eso Y pues aquí andamos de nuevo amigos Muchas gracias por el apoyo ¿Qué creen? Que les voy a platicar algo que... Que algo que es muy complicado Para todas las personas que graban videos Es llegar a la meta de mil suscriptores Y cuatro mil horas de reproducción Que yo la neta Yo la logré desde los seis meses Gracias a ustedes Gracias a todas las personas que me apoyaron Que me siguen apoyando Me mandan mensajitos ¿Cuándo vas a grabar otra vez? ¿Por qué no has grabado? Y así Pero yo la logré desde los seis meses Amigos Pero tengo un problema Y ya se los había comentado No he podido monetizar No he podido cobrar todos los videos que tengo No sé Tengo un problema que tengo dos cuentas de AdSense Se llama Por las personas que graban O que han escuchado hablar de eso Pues tengo problemas ahí Por ese lado Entonces algunas personas que hayan tenido ese problema Si pueden Pues mándenme un mensajito O pónganme en un comentario Cómo me comunico con ustedes Y le damos por delante A ver Vamos a darle vuelta a la cámara Para ver cómo va La guachilla de Cayo de Acha En su poncha ¿Cuándo en la casa de mi mamá? A ver mamá Cómo va la cosa Estos Cayo de Acha Se dan aquí En los corazones Y se va a ver ¿De qué pasa? Ok Estos Cayo de Acha Se dan aquí en Puerto San Carlos En Puerto San Carlos Cayo de Acha Este creo que le dicen riñón Riñón Por la forma de Sí Por la forma que tiene Media Luna o riñón Y aquí Miren esta cosa Creo que hay Las personas que no han visto Los videos Miren O que ya Que no Este Vayan a ver A ver un video Donde Donde les hago Aquí mismo En la casa de mi mamá ¿Esta va a ser mi mamá? No 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 Ahí están Nada más ¿Y este color Curope? Como tú Yo te lo dejo Tu criterio ¿Y este color Curope aquí? Como gustas Como 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 gustas Como gustas Como gustas Como gustas Como gustas Como gustas Entonces Amigos Les comento Que tengo un video Donde Les muestro Cuatro Cayos Cuatro Cayos De Hacha Los diferentes Cayos De Hacha Que hay Para que vayan A verlo Muchas gracias Por el apoyo Andamos de regreso De regreso Ya no los voy a abandonar Tanto Eso lo prometo ¿Verdad mi vida? Y es que también He tenido trabajo A veces se me complica Grabar Muchas cosas No está fácil No está fácil El internet De hecho Tengo un video Pendiente ¿Te acuerdas amor? Que fuimos a hacer El El jurel Que me regaló Mi amigo Enrique Ese si grabé Y todo el rollo Pero lo tengo No lo he subido Tengo el contenido Nada más Aquí en mi teléfono Y no lo he subido ¿Qué pasó? ¿Dónde está el otro pedazo? Te comiste como 150 pesos No manches De acá Para los que no sepan Amigos El Cayo de Hacha Vale 550 pesos El kilo El kilo De Cayo de Hacha Y este Cayo Me lo regalaron Me lo regalaron A personas Que fueron a A pescar Son amigos míos Y me lo regalaron Y pues Voy a hacer este Bueno Lazaro No Estás engañando Te lo dejo así Como gustes amor Como gustes Si no me preguntes tú Como te nazca Como No es la primera vez Que haces Les comento Que la feria Es buenísima Para hacer Mira la receta Está fácil amigos La receta Está súper fácil Quiero mandarle Un saludo A mi amiga Méndez Adilén Hasta Ensenada Ensenada Baja California Que nos vino A visitar ¿De acuerdo? Son fieles Seguidores A mi amigo Quirro Hasta Nayarit También A la familia A la conejita Muy buenos amigos Estamos ahí Al pendiente Y en contactos De De Los estados De whatsapp Tengo ahí su número Y a toda la gente Que me mira Mi amiga flor Hasta Tijuana A toda la gente A toda la gente Que me mira Muchas gracias Por el apoyo Y les prometo Ya no me voy A usar Tarta Cuéntanos amor Cuéntanos amor Cuéntanos amor Que esto es lo que De hecho Es que este no se hace Como capito Y capito Y eso Se revuelve Por estética Lo hace así Y pues ya vienen amigos No se ocupa mucho Para hacer un aguachilito Dos callitos Yo le comento a mucha gente Amor Que Estamos privilegiados De vivir aquí En Puerto Por cuestión del marisco De que está súper fresco Por ejemplo Estos callos Mi amigo iba saliendo Del mar De la playa Iba saliendo Cuando Los saludé Y me regaló Estos dos callitos Así que no tocaron El reto Y aparte Te acuerdas Otra vez Que había un muchacho Que también acababa De ayudar A limpiar Una panga Que llegó Desde el camarón Bueno Y antes de un rato Por 30 pesos Nos vendió Como 20 jaibas Un puñito El camarón Y así Y es lo que les cuenta A la gente Que aquí es Es un privilegio Privilegio Vivir cerca De la orilla del mar Y vivir en un puerto Entonces ya le pusiste La camita esa De acá De acá Que ahora le voy a Echar la cebolla Cebolla morada ¿Puedo ser blanca también? Sí También Es que Es que Es un poquito Modesto Es que Le da un sabor Diferente ¿Qué Te La cebolla? La cebolla La cebolla La cebolla La cebolla Es que Es un sabor No sé Es que Es un sabor Y no sé Que otro Comentó Que no Amigos Si les comento También que Esta semana pasada Hicieron evaluación Se le llama De lo que Es el Cayo De Catarina La Meja Catarina También tengo Videos De cómo La extraemos y parece que van a dar un periodo y porque les voy a grabar también les voy a grabar oh les comentaba del video de mi amigo Enrique del curé que me regaló, ahí lo tengo no lo he editado pero lo voy a editar y ahora que le pones un pepinito pero si sabe rico o sea igual si no le quieren echar como la cebollita y aquí eso que se me quieren las cobras chiles a ver ya quedaría como tipo agua chile ¿no? de camarón como tipo agua chile tú que vas a hacer lo que nos enseñaste ahorita también lo vas a hacer así como esta ¿cuánto valdrá un platillo eso en los restaurantes? vale valdrá un billete mínimo ¿qué? ¿2.50? ¿300 pesos? como unos 3.50 pues ya vieron amigos ahí va ahí va la cosa con la chef Fernanda Oropesa Fernanda Guadalupe Oropesa este está muy concentrada ahí ya es rápida esta receta es rápida es fácil con lo que tiene uno ahí en el refri no ocupa mucho la neta fíjate que digo fíjense fíjense que hace poco fui a comprar yo un pepino una sobea morada y unas galletas saladas creo que fueron como treinta y tantos pesos no llegaron ni a los 50 pesos así que pues pero lo caro si es el callo de hacho imagínense comprar un kilito 550 pesos ahí se va lo del día ¿cómo? eso sí eso sí una vez al año se puede dar un 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 lujito está bien está bien amigos pues quiero mandar un saludo a toda la gente que me mira de diferentes este lugares pónganle ahí en los comentarios desde donde me miran desde que estados desde que países me miran para mandar un saludo en el próximo video ahorita voy a buscar me voy a meter a los mensajes de de instagram porque me llegó un mensaje de un muchacho que quiere que le mande un saludo a su abuela permítame un poquito amigos pues no dice el nombre de la abuela y luego para acabar el usuario aquí está mi doña Lupe de la familia González alberga ah no Álvarez se le puso el autocorrector González Álvarez ah pues ahí está doña Lupe vive en la isla de Cedros ella mira mis videos doña Lupe le mando un abrazo un abrazo muchas bendiciones muchas gracias por ver mis videos y a ti también nada más que el nombre del usuario está en letras árabes bueno vamos a ver cómo sigue la sed a ver amor aquí ya se nos adelantó poniéndole chilito chilito serrano ¿no? serranito bueno ya le pusiste esa abuela morada yo iba a yo iba a más limoncito le tienes partido limón dos limones ok para que no quede tan enlimonado dos limoncitos y pues doña Lupe muchas gracias por ver mis videos también le mando saludos a mi amiga Irma Ledesma que me mira desde Estados Unidos no sé exactamente desde dónde pero muchas gracias por el apoyo aquí mi amiguita pues tú sabes mi amiguita Angélica Ledesma ahí cuando nos topamos me dice que mira mis videos muchas gracias y una disculpa en nombre de todos los youtubers del mundo miren ya va pintando la cosa amigos ya va pintando la cosa y aquí igual interesante a ver amor los polvos mágicos ok si yo le echo poquita soya ok así un rotito así para tu un rotito como va a besar ok cuidado cuidado y en este caso le vamos a echar un mejicolino y vamos a echar una lentilleta y mucho de otro así como ok este y una cosita enorme de tajín tajín también ok poquito aquí tengo como que tinta de bonito aquí hay chile de árbol es lo que iba a hacer si miren amigos se está acabando la receta y vamos a pasar a la hora de triglistas a la cobra que no me gusta ya vieron lo que le echaron soya es a México lindo capitán se llama capitán picante tajín salsa negra de michol y aquí ahora le voy a echar chile chiltetín chile de árbol la verdad y aparte tiene serrano pero no importa que pasa mal miren amigos chile de árbol chile chiltetín con esto como gustes tú eres la buena no me preguntes no 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 bueno pues yo pienso que si le vas a tener que echar poquita salecita no amor o no no lleva nada o no o no o no ah bueno ok perfecto apete el aguacatito nada más amigos esta es una de mis comidas favoritas de verdad miren que bonito dejen ustedes lo bonito lo rico lo rico que se ve y luego en su concha que mejor trátano en su concha este mucha gente me comenta amigos de yo no sé desde un principio que empecé el canal aquí en san carlos hay mucho 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 de donde sacar videos de donde sacar este de donde grabar de donde nos gusta vete mosca nadie nos gusta no entonces voy a al principio de cuando abrí mi canal desgrababa y le subí un video el jueves y otro el domingo vamos a retomar retomar esas es así ese rol que teníamos para que no no abandonarlos tanto y muchas gracias a las personas que se han suscrito últimamente a mi canal miren que bonito y que rico uy 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 ahora si viene lo mero bueno cuál plato vas a poner el de vidrio o el blanco ok que falta aquí está la causante de fernanda guadalupe oro pesa así que amigos vámonos a dirigirnos a mirar nomás a ver amor que que curro nos vamos a dirigir hacia la mesa bueno la barrita vamos a probarla no hay que grabar el sashimi así claro vamos a ponerle pausa aquí nos vamos a ir al sashimi de que somos marlin yo un sashimi lo apanaré y se lo copio un sashimi que no es con este cuchillo que se va a dar para los cuartes puede quedar así grueso así que se ve más rico para la persona que le gusta el pescado crudo que a mi me gusta mucho con una tirita así delgadita o gruesa y si no la pone a plastar la pone a plastando y se hace más grande y se hace más delgadita y se hace un truco tanto un truco y se va a por y se va a por y se va a por aquí este el día este me va a cocinar ah ok bueno pues seguimos ahorita entonces vamos a irnos para probar el aguachile de Cayo mientras la oferta termina aquí termina con tu aguachile de marlin este es el sashimi ah sashimi sashimi amigos pues volvemos y ya tiene una capita que tienes aquí capa una camita una camita de 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 esa tú no es marlin pues y acá que tienes picado ya me voy a picar los cebollos y le van a hacer lo mismo ok 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 entonces cebollita este este platillo lleva ajonjolito estado y poquitos y tengo ajonjolí o aceite ajonjolí y y i 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 Ahora sigue la cebollita, ¿qué más sigue? El petillo. Pues casi son los mismos ingredientes, ¿no? Sí, son los mismos ingredientes. Si quieres, el pelo de aquí. Este mira, el petillo y el este. El petillo y el cebollito. Bueno, bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es un poquito, porque eso es para mí. Ok, se va alrededor. Amigos, pues, ahora es un sashimi. Son dos recetas, están dos por uno ahora, amor. Primero mi aguachillito. Este no me lo he probado todavía. Estoy esperando que se sienten los sabores. Amigos, quiero mandarle un saludo también a mi amigo Adrián González, me dijeron. También de la familia... De la... Doña Lupe. Me dijo el muchacho. Quiero mandar un saludo. Se lo mando un saludo con mucho cariño, mucho respeto. Muchas gracias por ver mis videos. Miren, aquí andamos haciendo una receta. Me tiene muy mucho. El próximo video va a ser de San Carlos. Voy a salir a San Carlos a recorrer unas callecitas. No sé, a ver qué sale por ahí. Entonces, amor, ya. Miren qué bonito de horno ahora, con pepino. Y ahora sigue el limoncito, amor. Sí, dos limones. Ok. Dos limones nada más para que no quede muy el limonado. Y se acabó. Qué rico. Este es de Marrián, amigo. Para las personas de San José del Cabo. Ahí le recomiendo los mariscos de mi hermano Jorge. Mariscos. Y el Eros tremendo. En la Colonia La Ballena. Marisco súper fresco. Vende estos medallones bien ricos, miren. Yo le ayudo en hielar y a mí tira para las cocas. Y me regaló ese, es un medallones. A ver, amor. Limón, ¿qué sigue? Pimienta. A ver, vamos a echarle pimienta. Ok. Yo le guste, yo le guste, échale. Vamos a echarle a mí. Ajá. Y para ti también. Ok. De hecho, soya. Soya, 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 soya. Soya que sí, un poquito más. Ese es el que el tuyo. Ok. Soya, a este le voy a echar huichol negra. Huichol negra. Huichol negra de rojo, así. Ok. Y aquí, un poquito de este le voy a ir con el tuyo también. Y es acerca el día del Padre, amigos. Y esta es una buena receta para consentir a los que tienen su papá, a los que tienen la dicha de tener a su papá. Y ahorita voy a ver al mío allá del panteón, vamos a ir a visitarlo. Bueno, mi mamá quería sembrarle unas plantas y ahorita vamos a ir para allá. Y listo. Entonces, amigos, pues se llegó la hora triste, la hora que no me gusta, la hora de la miro. La hora más triste para mí cuando grabo videos, ¿no? Es probar los platillos. Los platillos. Les voy a decir algo, la neta, la fe traía escuela mía. No creas que ella ya nació, Javier. A ver, acérquete para acá, vamos. Vamos a probar primero estos, miren, este es el aguachillito de callo de hacha. Lo vamos a probar. Con esto vamos a finalizar el video. Con estos callitos aquí, aquí. A mí me gusta echarle agua un poquito arriba. Miren nada más. Ahí les va, amigos. Voy a probar el aguachillito de callo de hacha en su concha. ¡Ay, picó! ¡Ay, picó! ¡Ay, tiró! Amigos, quedó bien rico. ¿Estás enchilado? Este, amigos. Háganlo, háganlo. No pierdan la oportunidad de hacer esta receta en sus casas. Ahí llegó alguien. Vamos a pausar poquito el video. Amigos, pues llegó alguien ahí. Este, volvemos. Les comentaba que hagan esta receta. La verdad está riquísima. Me enchiló, pero por algo se llama aguachillito. Y yo lo disfruto, imagino. Ahorita me lo voy a comer. Tollito, con una coca. Los que toman cerveza, con una cerveza, déjenselo. Y ahora vamos a probar. Esta es la comida del aferro. Es un sashimi de margen, miren. Eso se mira delicioso también. Vamos a echarle pepinito. Cebollita morada. Y está súper fácil, un pedacito de aguacate. Está súper fácil hacerlo, como ya vieron. La receta. Ay, no me puso el moco. Entonces, con esta mordida, voy a dar por finalizado este video. Hagan esa receta. Saludos para todos. Una disculpa de corazón. De corazón se los pido por abandonarlos tanto. Ya no lo voy a hacer. Este video yo creo que va a ser, primeramente Dios, público, domingo. Hoy es sábado, lo estoy grabando hoy sábado, pero por el internet y esas cosas. El domingo. Mañana va a quedar público. Muchas gracias por el apoyo. Les mando un abrazo. Bendiciones para todos, a todas las personas que me miran de todas partes. Les mando un abrazo. Esperen videos de Puerto San Carlos, de los lugares. Se está remodelando. Vienen proyectos de un malecón. Les voy a grabar un antes. Y primeramente Dios, cuando quede ese proyecto, les voy a grabar también. Si andamos aquí con vida todavía. Les pido con esta mordidita. De sashimi de Marni. Ay, qué rico. Son sabores distintos, pero los dos están bien ricos, bien sabrosos. Amigo, les mando un abrazo, amor. Dispídete de la gente. Hoy le tocó cocinar a la Fer y la neta, se la rifa machín. Saludos y bendiciones para todos. Ánimo.